Esta podría ser tu familia Y todo es un caos Y si llegaste al límite Todavía hay solución Necesitas un cambio de diagnóstico ¿Y tus hijos? Ellos también necesitan Un cambio de diagnóstico Y si así se ven en tu casa Definitivamente necesitas Un cambio de diagnóstico Y el único que puede hacerlo Es Jesús Un cambio de diagnóstico Un cambio de diagnóstico Un cambio de diagnóstico Un cambio de diagnóstico